¡Suscríbete! ¡Sí, sí! ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¿Puedo ver un favor? ¡Win! Si no le enseñas a hacer una pasadera a la nanita travesti Porque vos sos la maestra ¡Pero capaz de caminar un poco! ¡Musicalizador! ¡Pepárame algo! ¡Bájenme a la nanita travesti de la silla! ¡Sex-Bong! ¡Está bien! ¡Tom-John! ¡Es la reina madre! A ver... ¿Podemos poner la música, por favor? ¡Vamos con la música, por favor! ¡Qué agujero! ¡Qué agujero! ¡Avante! ¡Vamos Madeza! ¡Ven! 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 ¡A ver la nanita! ¡A ver la nanita! ¡Ven! 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 ¡Muy bien! Esto está muy largo Para facturar Para rebolear, claro ¿Qué es lo que hace, pobrecito? A ver, música para nada. Ahí está. A ver, sí, por favor. ¡Malenito! ¡Malenito! Bien, con el desfile de la señora Vanessa Show, la señora Vanessa Show y Malenito, vamos a tener la cámara afuera del estudio porque está acusando enfurecida a Alejandra Pradol que la quiere matar a las Candelmo. Ahí está llegando, ¿eh? Ahí está llegando, ¿eh? La Pradol es buena, pero como se meten con la moral no saben lo que es, ¿eh? Vamos al corte, mandá al corte, mandá al corte ya. Mandá al corte, le digo que no es el suelo que... ¡Alo, Alejandra Pradol! ¡Mandá al corte, mandalo!